¿Qué ejercicio es un ejercicio muy interesante para fortalecer la convivencia? Estos chicos siendo todos de Itagüí, siendo de barrios tan vecinos, existen ciertas diferencias sociales, culturales, ciertas diría yo a veces hasta discriminaciones entre ellos, una herencia que nos dejaron las benditas fronteras invisibles. Entonces es valioso en el sentido de que recuperamos una tradición que hacía tiempo se nos había perdido, que era el encuentro entre instituciones, ¿cierto? Las instituciones educativas años atrás nos encontramos en torneos, en visitas, en asuntos de forristas, de los equipos de fútbol y eso se ha perdido mucho, mucho y esta oportunidad a través de los monitores resulta muy valiosa, resulta muy importante para que haya un encuentro entre los muchachos, para que se conozca la institución, para que se fortalezcan los lazos de amistad entre instituciones, de convivencia entre los muchachos. La experiencia de los monitores TESO resulta muy, muy, muy significativa en la medida en que los chicos tienen una naturaleza, tienen unas habilidades innatas para el tema este de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Bueno, este tipo de actividades permiten que los muchachos socialicen entre ellos, que aunque los míos son más pequeñitos, pues en el caso para el partido, que aprendan también como a socializar y que eso no les permita a veces como creer en ellos mismos. No, en la parte de la convivencia, este espacio permite que los muchachos se toleren, se respeten, mejoren las relaciones entre ellos mismos y se den cuenta que todos somos muy diferentes, pero que así podemos socializar y que podemos compartir. Gracias.